Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes venir y prestarme tu manita? Un momentito. ¿Cómo te llamas, campeón? Raúl, prestarme tu mano. Así. Yo te la muevo, ¿vale? Acércate, acércate. Un, dos, tres. Y cuando... Qué malo soy, aplaudir a un niño de los vuestros. Aplaudir con ganas, ¿no? Y a la cuenta de tres. Otro sueño maravilla, maravilla, maravilloso. A la cuenta de tres ustedes van a soñar algo más espectacular todavía. A la cuenta de tres van a soñar que tienen un caballo. Tienen un caballo. Coger la rienda del caballo con las dos manos. Uno, dos, tres. Prepararse para salir cabalgando al trote. Vamos a salir cabalgando al trote. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Despiértese. Caballo para raro, ¿no? Despiértense todos. Uno, dos, tres. Asiento, por favor. Laura, siéntate. Duermes, uno, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. ¿A ti no? Me agarra con la gana. Laura. ¿A ti no? Gracias por ver el video.